Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Modelo de Belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Bel Hassan es una bella y joven famosa estrella de la realidad e influenciadora de las redes sociales que nació en Inglaterra el 6 de marzo de 1995 y actualmente vive en Inglaterra con su familia. Muchos de sus fanáticos y seguidores a menudo preguntan qué altura tiene Bel Hassan, por lo que Bel Hassan mide 5 pies y 7 pulgadas. Y Bel Hassan pesa 63 kilogramos e Isabela tiene cabello castaño y ojos marrones. ¿Cuánto es el patrimonio neto de Bel Hassan? Ella tiene una buena cantidad de patrimonio neto de 1.6 millones de pesos. Ojos marrones y cabellos marrones. Ella tiene un cuerpo delgado con pulgadas de gusto, pulgadas de cintura y pulgadas de bíceps.